Madonna lleva un mes saliendo con su nuevo novio Brahim Zaybat y el nuevo bailarín que ha conquistado el corazón del artista se ha atrevido a hablar por primera vez de su relación con la reina del pop. Se conocieron el día que el artista presentaba su nueva colección de ropa. El bailarín ha comentado que solo es una mujer como todas las demás. Es una artista extraordinaria conocida mundialmente pero una mujer por encima de todo ha declarado Brahim. Aunque poco se sabe de esta nueva conquista, tras su relación con el modelo Jesús Luz, pocos son los que creen que esta nueva relación de Madonna pueda llegar a buen puerto. Aparte de la considerable diferencia de edad, ella tiene 52 y el 24, Brahim apenas habla inglés y es musulmán, mientras que el artista no habla nada de francés y practica el judaísmo. La primera es 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 la